Es muy difícil cuando tengo que decir no a algunos modelos, pero tienes que entender que es muy difícil decir no. Desafortunadamente, no siempre se comunica a los candidatos que fueron rechazados. Las pocas veces que se hace no resulta ser de la manera adecuada. Siempre intento explicar por qué no estás en este proyecto, porque lo digo es que es antes de ti, tal vez no te fites en este proyecto, tal vez en otro proyecto, pero en este proyecto no es para ti. Cuando estamos bajando o lejos de alguien, o lejos de alguien de la agencia, lo hacemos en una manera donde es conducir, donde pueden aplicar instructive crítica para aplicar a su viaje y empujar hacia adelante. Tengo todas las ideas, todas las planes en mi cabeza. Así que no es sobre ti primero, es sobre lo que tengo en mi mente, lo que proyecto es eso. Y luego le digo a ti, si eres suitable para ese proyecto, si eres fixado en este proyecto, no es solo sobre tu modelo, sino sobre todo lo que antes de ti. Así que empezar antes de ti. Cuando se trata de seleccionar particular talentos, creativos y modelos para mi roster y el equipo de la tienda, la gran cosa de eso es que queremos asegurar que estamos elegiendo a los que somos de confianza, no tiene que ser 1000 miles hacia el río y muy orgulloso, pero solo en el sentido de comprender el amor de la misma, comprender que tu uniqueness es lo que el mundo necesita. Siempre intento explicarles a ustedes por qué, así que siempre digo bien que no es esta vez, tal vez la próxima vez. Estamos tratando con seres humanos, seres humanos que están poniendo sus sueños, su corazón, sus esperanzas y su futuro en estos procesos. No los ignores, porque eso es realmente no es lo que queremos decir a los fotógrafos, a los modelos, no queremos que les dejen el sueño. Se puede, para empezar, agradecerles por su participación en el proceso. Posterior a ellos, aunque sea muy breve, comentarles por qué no fueron elegidos, lo cual no debería llevar demasiado tiempo, porque a veces, en temas de castings, puede ser hasta por el color del cabello. Tú lo tienes negro y necesitábamos a alguien con el cabello rubio. Lo cual, puede ser que agradezca al candidato, porque ahora sabe de qué se trata, de que no fue un tema personal, sino de negocio. Be yourself, don't try to be someone else, be yourself, keep going and who knows, maybe you are in my next project. Lo mejor está por venir. Gracias.